¡Gracias! Siempre bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Nelson Ramírez Muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal, a través de mi plataforma de YouTube Hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de cáncer Canceriana, Canceriano, vamos a ver qué es lo que te dicen las cartas del tarot Vamos a ver qué te dicen acerca de tu futuro, de tu presente Vamos a ver cómo nos conectamos con nuestro mundo espiritual, con nuestro mundo ancestral Canceriana, Canceriano ¿Cáncer? Quiero que sepas que estamos en un momento de publicidad Si usted amiga y amigo del signo de cáncer necesita, quieres realizarte algún tipo de consulta personalizada Porque estás pasando por algún proceso, mira, en lo que tengas la oportunidad simplemente escríbeme a mi número de contacto A mi número de WhatsApp más 1-917-982-6361 Más 1-917-982-6361 Ese es mi número de contacto, mi número de WhatsApp para mis consultas personalizadas Vamos a ver, Canceriana, Canceriano, que es lo que te dicen las cartas del tarot Por cierto, Cáncer, quiero que por favor te grabes estas palabras Quiero que por favor te grabes estas palabras y las digas en voz alta Antes de acostarte, al levantarte, porque son sumamente importantes Mira, y quiero que por favor me las escribas aquí en un texto O sea, que me mandes, que me envíes En la plataforma me escribas lo que yo te voy a dejar a continuación El poder de Dios es más grande que el poder de otros que atenten contra mí, contra mi familia y contra mis seres queridos Amén que sea de ser Quiero que por favor te conectes con esa frase y la digas al acostarte y al levantarte También quiero que por favor me envíes un mensaje con esta frase Vamos a ver que nos dicen las cartas del tarot Dos de espada Nueve de copa Tres de oro Siete de basto Sabes que el dos de espada con el nueve de copa Yo te voy a recomendar, Cancer Que si a ti te llega algún tipo de información Te llegan a realizar cualquier tipo de comentario Cuando te estén haciendo un comentario Analízalo Siempre debemos recordar Que si nosotros asistimos a una reunión y estamos en una mesa Y en esa mesa se está hablando mal de algunas personas Tenemos que darnos cuenta que en el momento en que nos levantemos Vamos a hacer el tema de conversación Yo te voy a pedir un favor, Cancer Mira, cuando hoy me sale el dos de espada con el nueve de copa Que no te vayan a utilizar de chivo expiatorio No, mira, averígueme tal cosa O mira, te hacen un... Que te vayan a hacer algún tipo de comentario Como para que usted lo repita O como para que tú lo creas Y luego se forme un problema Y la persona diga Bueno, pero yo nada más hice un comentario O sea, ten mucho cuidado con esto Porque te puedes involucrar en un chisme Te pueden involucrar en un problema Así que vamos a evitar No queda de personas tóxicas y personas problemáticas También tengo El nueve de copa Que es una carta que habla Estás viviendo un periodo Yo te voy a decir algo O estás viviendo un periodo Donde últimamente se te están olvidando mucho las cosas O sientes que hay muchas cosas Que tienes que dejar atrás Olvidar el pasado Y comenzar una nueva etapa en tu vida Pero aquí también habla de una persona en tu familia Que va a presentar problemas con Alzheimer Con demencia senil Con problemas mentales El nueve de copa También dice que hay una persona en tu familia Y tienes que estar muy cuidadoso con esto Que te voy a decir cáncer Porque hay una persona que está sufriendo De depresión, de ansiedad, de bullying Algo está teniendo problemas Y tal vez no lo esté comunicando No lo esté diciendo Sus acciones Digan muchas cosas Pero no sabes en el fondo Que es realmente lo que le está pasando Así que vamos a averiguar Quien de tu familia está teniendo problemas de ansiedad De depresión o problemas personales Y esto le esté creando muchos conflictos emocionales Tres de oro con el siete de basto Veo un viaje Feliz Y un seguro Y un seguro reencuentro familiar Te veo como realizando un viaje Te vas a acordar de mí Vas a tener buenas noticias Porque vas a hacer un viaje Y te vas a reencontrar con alguien de tu familia Que tenías mucho tiempo Que no veías El tres de oro Con el siete de basto Tú vas a invertir dinero En un proyecto En un negocio Con un hermano O con una hermana El tres de oro Con el siete de basto Tú le vas a pagar La universidad El colegio Le vas a dar un dinero A una sobrina O a un sobrino Porque quiere estudiar Porque necesita trabajar Porque necesita Hacer algo Y usted lo va a apoyar Usted lo va a ayudar Ahí me gusta el tres de oro Con el siete de basto Porque esta carta Habla De que estás pasando En este momento Por una etapa Por un momento muy bonito Y sobre todo Veo un cambio Un cambio físico Un cambio emocional Un cambio personal Que te puede atraer Muchas alegrías Veo calma Veo tranquilidad Veo cierto equilibrio No es que te está sobrando El dinero Pero por lo menos Estás cumpliendo Con tus objetivos Vas llevando la vida Tú sabes Ay mira Nelson A veces siento Que el dinero no me alcanza Pero gracias a Dios Siempre puedo solventar Muchas situaciones Que tengo a mi alrededor Y eso es sumamente importante La carta del ermitaño La carta del caballo de basto La carta de la fuerza La carta del ermitaño Nace en los sueños Nace en la esperanza La carta del ermitaño Nace el deseo De viajar Y de conocer Nuevos países Nuevas ciudades Ese deseo De comenzar Nuevas experiencias Ese deseo De tener cambios Importantes en tu vida La carta del ermitaño Con la carta del caballo de basto Y la carta de la fuerza Aquí habla de aventuras amorosas Aquí habla de reconciliaciones La carta del caballo de basto Con la carta de la fuerza Tú vas a tener una conversación En la parte laboral Donde tú te vas a prometer A ti misma O a ti mismo Mejorar en algunos aspectos Porque Tú quieres un cargo Quieres un puesto Y tú sientes Que estás preparado Estás preparado Para ese cargo Para ese puesto Pero sientes Que no te lo han dado Que no te lo han tomado en cuenta Pero en el fondo Están esperando Un poco más de ti La carta del ermitaño Con la carta del caballo de basto Y la carta de la fuerza Aquí habla de viaje Por carretera Tú vas a ir a un pueblo Vas a ir a un campo Vas a ir a una ciudad A una pequeña comarca A visitar a alguien de tu familia 10 de basto 9 de basto 4 de copas Tú vas a sentir en estas noches Como que alguien se te siente en la cama Y vas a sentir como que te hablan al oído Vas a sentir como que un ancestro Una espiritualidad Tiene una conexión contigo Alguien te va a hablar al oído Vas a sentir Es más Vas a sentir que te llaman Vas a escuchar tu nombre Hay una especie de conexión A nivel espiritual Que se está Acercando mucho a ti Trata amiga y amigo Del signo de cáncer De no abarcar demasiado Trata de no abarcar De no querer hacer tantas cosas Al mismo tiempo Trata de que las demás personas Se desarrollen Y que las demás personas Complan con sus obligaciones No trates de hacerlo O intentar Realizarlo todo Porque estás abarcando demasiado Y las cosas no van a salir bien Si no lo permites Hoy Vas a tener suerte En la parte Personal Yo siento que te vas a conseguir algo Hoy siento que Vas a conseguir una negociación Vas a conseguir un proyecto Vas a conseguir un buen negocio Se te va a aperturar alguna puerta Hoy Deja que tu intuición Te hable Y te diga Cuáles son los pasos A tomar La carta del 9 de basto Esta carta Habla de una excelente jornada Para expresar Toda tu energía Para manifestar tu energía Y sobre todo En la parte espiritual Yo te recomiendo Amiga y amigo Del signo de cáncer Mira Canceriana Canceriana Yo siento que a veces Te da como cierta nostalgia Te da como cierta rabia Porque tu sientes Que no tienes apoyo Por parte de las personas Que viven contigo Que toda la carga La tienes que hacer Que estás como saturada De tantas cosas O estás saturado De tantas cosas Que tienes que hacer Pero yo siento Que también Hay cosas Que estás dejando Pasar por alto Yo creo que tienes Que terminar una carrera Terminar unos estudios Hacer un curso Yo no sé si es idioma Yo no sé si es terminar La carrera Pero hay algo Que debes terminar Que debes hacer Para que te ayude A mejorar En muchos aspectos De tu vida En el trabajo En lo personal Yo necesito Que por favor Tú hagas eso La carta de la sota de basto Con el 3 de espada Habla con tu hija O habla con tu hijo Porque puede tener Un problema Dentro de su relación Porque tú estás pendiente O tú sabes Que estás siendo infiel O estás compartiendo Con otra persona O no te gusta La persona Con la cual En este momento Tu hija O tu hijo Está saliendo Esta carta Amiga y amigo Del signo de De cáncer Marca traición Marca engaño El 3 de espada Marca la asociación Para delinquir Ten mucho cuidado En la parte laboral Y la carta de la sota de basto Con el 3 de espada Aquí habla de una mujer O un hombre Que se va con otra persona Aquí habla de que Usted puede estar tranquilo Y de repente siente Que tu pareja se fue Y te da la espada O que la pareja De tu hijo O de tu hijo Simplemente se va El 3 de espada Es una carta Es una carta bien difícil Y sobre todo Habla de algunos problemas O algunos conflictos Dentro del grupo familiar Por causa De una tercera persona Yo no sé Si es que no te gusta La persona con la cual Estás compartiendo Tu hija o tu hijo En las de oro La sota de oro Para una de tus hijas O para uno de tus hijos Viene una beca Viene un trabajo Viene un proyecto Viene un crecimiento económico Veo un negocio Yo siento que Vienen puertas Que se abren Para tus hijos En la parte económica En la parte sentimental En todos los aspectos De su vida La carta del sol Mira Éxito Prosperidad Y evolución Aquí nace Las donaciones Aquí habla La carta del sol Habla De todo lo que tiene que ver Si usted está esperando En este momento Hacer algún tipo Si tú me dices Mira Nelson Yo quiero Adoptar a una niña O adoptar a un niño O tener los papeles Lo vas a tener O mira Nelson Yo necesito Que un hermano O una hermana Recesiva Un trasplante De un órgano Lo va a lograr Mira Nelson Yo estoy viendo Que necesito Hacerme una operación Una intervención ¿Qué opinas tú? No te preocupes Que todo te va a salir bien Mira Nelson Yo estoy muy separada De la familia De mis hermanos ¿Qué crees tú? Que va a haber un perdón Va a haber una reconciliación Y este perdón Y esta reconciliación No es que tienes que andar Como con ellos Como que si te hubiese Llevando un llaverito Simplemente perdónalo Para que sane Y para que puedas Seguir en adelante Cáncer Tu número de la suerte 2917 Vámonos con Leo Vámonos con Leo Vámonos con Leo